En este caso, salen los móviles patrullas en persecución, trabajan en conjunto varios móviles y le logran dar alcance en una zona sur de la localidad de Puerto Madre. Al interceptarlo, se establece que el conductor estaba bajo los efectos del alcohol, se baja de manera bastante agresiva e intenta agredir al personal policial, algo que no logran porque es reducido y finalmente detenido. Por el otro lado, el acompañante, también un masculino, se desciende del vehículo, se muestra reticente a la accionada policial, invita a pelear, expresa varios epítetos calificativos para los policías intervinientes, en especial para una oficial, no oficial, que es la oficial actuante que estaba labrando el acta. Y por ese motivo es demorado a tenor de infracción al código contravencional. Entonces, el conductor fue detenido en el marco de la investigación de los delitos de desobediencia, resistencia y atentado a la autoridad. Y el acompañante fue demorado por infracción al código contravencional.